Nuevos tratamientos Savital. Estoy feliz con mi nuevo tratamiento de Savital. Miles de colombianas ya lo probaron y les encantó. Y eso no es todo. Ahora Savital tiene un tratamiento para cada necesidad del pelo. Nuevos tratamientos Savital. Con todo el poder de la Savila. Tu Savital favorito ahora en tratamiento. Para un pelo espectacular todos los días. Frizz, línea con tu empleo alurónico y Savila. Hidratación intensa hasta por 36 horas. Puntas abiertas, tratamiento con cero, aminoácidos y Savila. Tu cabello hasta 10 veces más fuerte. Cabello áspero y sin brillo. Tratamiento con multivitaminas y Savila. Diles sí a un cabello más suave y brillante. Tres tratamientos con fragancias increíbles. Huele rico. Encuéntralos también en Sachets con hasta 50% más de contenido. Por solo 1.500 pesos.